Rafael, explícanos en qué consiste la intermediación financiera. Es una palabra compleja, pero quizás los televidentes deberían entenderlas. Buena pregunta, Paco. Vamos a ver, la intermediación financiera es un concepto, un concepto que a partir del año 19, con el cambio de la hipotecaria, pues toma un especial, digamos, valor en nuestro país. Concepto muy antiguo en otras culturas, la anglosajona, fundamentalmente, si alguien visita Londres o visita cualquier ciudad de Estados Unidos, pues puede empezar a buscar entidades financieras que no va a encontrar. Va a haber muy pocas oficinas. Sin embargo, si nos damos un paseo por cualquier pueblo de España, de unas determinadas dimensiones, lo que está habiendo sistemáticamente son oficinas bancarias, una y otra y otra, te va una capital y una y otra y otra. ¿Por qué? Pues porque aquí la cultura es de ir a tu oficina, a tu director, a tu banco, mientras que allí la cultura es, si yo entro al banco, estoy haciendo algo que en principio me va a costar dinero. ¿Qué hago? Me voy a un intermediario financiero. Esa figura, ya os digo, a partir del 19, fue cuando se regula aquí en España. Y lo que hacemos básicamente es, analizamos el cliente y vemos cuál es la mejor opción financiera para él. Un resumen, cuando Unión Inmobiliaria incorpora el servicio financiero, básicamente lo que está ofreciendo a sus clientes es que es muy básico. Dice, hay una operación financiera, en cualquier facultad, la peor del mundo, te dicen que una... Una compraventa, ¿no? Exactamente, una compraventa con hipoteca. ¿Vien? Con hipoteca. Entonces, en cualquier facultad, la peor del mundo, ¿qué es lo que te dicen? Oye, mire usted, en cualquier inversión financiera hay un proceso de suma cero que está basado en la rentabilidad y el riesgo. Es decir, máxima rentabilidad para uno, mínima rentabilidad para otro. Mínimo riesgo para uno, máximo riesgo para otro. Esto es el juego del banco y el cliente. Perdón, ¿el riesgo? ¿Qué es el riesgo? El riesgo es que yo, por ejemplo, si tengo que prestarte, yo banco, tengo que prestarte para comprar una casa, pues cuanto menos te preste, mejor. Claro, usted no tiene garantía. Estoy minimizando, claro, estoy minimizando el riesgo. Claro, por otro lado, el cliente que es lo que quiere, contra más me presten, mejor. Claro, pero lo que no puede afrontar... ¿El problema cuál es? El problema es que cuando tú vas a negociar, estás negociando en condiciones de mucha desigualdad. Hay un especialista, un experto, que es el banco, y luego está el cliente que no se dedica habitualmente a pedir hipoteca. Que pide una o dos a lo largo de toda su vida. Con lo cual, ¿qué es lo que hace el cliente? Y den cita que me den poquito. Claro. Claro, esto es como ir a un juicio y ir sin abogado. Y no sabe cómo sale. Claro, y usted, que está allí y sabe de leyes, pero usted no va regularmente a un juicio, ¿no? Entonces, claro, vas en esta desigualdad cuando vas con un banco. ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros básicamente lo que hacemos es analizar el cliente, ver cuál es la mejor opción financiera que tiene, y evidentemente negociarla. Desde Unión Inmobiliaria, que es lo que hacemos, facilitamos al cliente la posibilidad de comprar su vivienda en las mejores condiciones, ¿no? Eso es un intermediario financiero en el momento actual. Que hay que desarrollar mucho más la ley, que la figura debe potenciarse mucho más, evidentemente. Que es un riesgo que la gente ahora mismo, por mentalidad, asume cuando va al banco directamente. Prácticamente en España sí, en Estados Unidos no, en Inglaterra no, en los países anglosajones prácticamente ninguno existe esa posibilidad de ir directamente al banco.